Hola, yo soy Manolo. Hola, yo soy Karim. Hola, soy Fernando y hoy les vamos a explicar todos los sistemas de numeración y todo lo que implica aprender un poco más de ellos. Primero, tenemos el sistema babilónico. Se utiliza un sistema posicional. Si lo pones de derecha a izquierda, lo estás haciendo bien. Tienes la cuña con valor de uno y el boomerang de diez. Solo así como sabrás lo que en arábigo entiendes bien. ¿Cómo puedes entender los números y su por qué? Un misterio puede ser. Segundo, el sistema egipcio con sus vastos simbolitos. A este loco no le importa la posición. Si lo pones debajo, arriba o de lado a lado, siempre quedará bien. Las figuras que se utilizan son estas. El palito vale uno, la herradura vale diez, el remolino vale cien. Y la flor vale mil, el dedo humano diez mil, la rana cien mil. ¿Cómo era de esperarse, señores y señores? El humano, por supuesto que el humano vale un millón. Tercer, el maya. ¿Qué hacer con el maya? Se utiliza posiciones. De arriba abajo como todo en esta vida tiene pocas figurillas. Y por eso con finura diremos lo que vale cada una. La bolita vale una, la línea vale cinco. Y la concha, la concha vale cero. ¿Cómo puedes entender los números y su por qué? Un misterio puede ser. Cuarto, el romano es aditivo posicional. Depende del número del centro, el valor que va a obtener. Los valores que utilizan son los que voy a decir. Ahora. Uno para uno, la B para el cinco, la X para diez, la L para cincuenta es la C para el cien. El quinto es la D y la M vale mil. Si me pones la rayita arriba, se convierte en un mil. Se convierte en un mil. Señoras y señores, prepárense para este último sistema. Para el que esperamos, el universal y el arábigo. Tan fácil de entender, solo tienes que nacer y con el tiempo aprenderás. Que no necesitas saber más, que nunca recordarás. Haberlo aprendido bien y no necesitas estudiar para saberlo bien. Como puedes entender, los números y su por qué, un misterio puede ser. Un misterio puede ser. Un misterio puede ser.